Ave María que calor Ave María que calor Ave María que calor Ay caballero que calor, siento que me estoy quemando Con este fuerte verano mi vida se está acabando Cuando salgo caminando, mira, no siento ninguna brisa Y enseguida me doy cuenta, mami, como suda mi camisa Yo no camino de prisa, yo marcho lento montón Y hasta cuando estoy sentado, me está matando el calor Por eso te digo, yo quiero agua pa' este calor Pero, tráime mi agua que tengo sed Agua, yo quiero agua pa' este calor Ahora, ahí llegó la hora, traigo el iré Agua, yo quiero agua pa' este calor Quisiera que me escucharan esta linda inspiración Agua, yo quiero agua pa' este calor De nombre, de nombre, de nombre, me llamo Jorimira, rumbero de profesión Agua, yo quiero agua pa' este calor Agua, yo quiero agua pa' este calor Agua, yo quiero agua pa' este calor Recójete